El Hospital Joyo organizó un concurso de escultura, dibujo y pintura sobre el busto femenino para crear conciencia durante este mes, donde se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hacemos este y otros eventos a lo largo de todo el mes de octubre para hacer conciencia acerca del cáncer de mama. Queremos que todas las pacientes se acuerden de que punto número uno tienen mamas, punto número dos, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, es la causa número uno de muerte en las mujeres y si se detecta a tiempo es curable. Entonces lo que queremos es crear conciencia de la autoexploración cada mes, de la exploración con su médico una vez al año y sobre todo de la mamografía a partir de los 40, porque la mamografía detecta los cánceres antes de que sean palpables, hasta dos años antes de que sean palpables. Entonces cuando los detectamos así de chiquititos son cuando hasta el 99% de las pacientes se curan. Fueron 28 las participantes de este concurso en su gran mayoría mujeres. Las juezas fueron cuatro artistas reconocidas, María Cristina Mercado, Jimena Odetti, Carla Rojo y Daria González. En el rubro de pintura, Marta Lucero Robles Mesa ganó el primer lugar con el cuadro Un Mismo Dolor, segundo lugar Caroline Trepanier con Autoexaminarte Salvavidas y en tercer lugar Bárbara Ángulo con la obra Survivor. El dibujo Flores Marchitas de Celia Dexiv a John Hernández obtuvo la primera posición, siguiendo la invasión de Rosario a Nelia John Hernández con el segundo lugar y completos de Astrid Hernández Cruz se hizo del tercer lugar. En el tema de escultura, la creación Rompiendo el Miedo de Saulo Zavala Solís conmovió y se quedó con el primer lugar. Hope, Bravery and Correct de Linda Vásquez fue premiado con la segunda posición y los senos de la Malinche de Rebeca Arzate Sánchez tuvo el tercer premio. El evento se llevó a cabo en Galerías Vallarta, donde se expusieron los trabajos y algunas de las participantes expusieron la motivación que tuvieron para sus obras, por supuesto, en torno al cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres va a padecer cáncer de mama en su vida, recalcó la doctora. Es el 19 de octubre, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Con imágenes de Itzia Rodríguez para CPS Noticias, Carolina Gómez.